Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más a este mi canal Fitness by Bibi. Hoy les traigo una super rutina para piernas y glúteos, para aquellas personas que no tienen peso en sus casas o que no pueden ir a un gimnasio, todas estas rutinas son diseñadas para ti. No vamos a utilizar nada de peso, pero te aseguro que va a ser una rutina matadora. Y pues nada, vamos a comenzar. Muy bien, abrimos las piernas a la altura de las caderas y vamos a hacer unas santadillas, bajamos y subimos. Vamos a comenzar suave, 20 repeticiones y comenzamos. 1, 2, 3, 4, baja lo más que puedas, aprieta el abdomen y cola hacia atrás, como si te estuvieras sentando. 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, aprieta el abdomen, 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien, piernas en el centro, hacemos una santadilla y subimos una pierna al centro y abre. Comenzamos, 1, 2, aprieta el glúteo, 3, 4, suave, 5, 6, con estos ejercicios estamos trabajando los cuádriceps y los glúteos. 10 más, 10, 9, respira, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien, vamos a hacer, abrimos y cerramos y otro lado. Respira, abdomen apretado, al lado, centro, baja lo más que puedas, suave, siente como cada músculo trabaja. 10 más, 10, 9, 8, 7, respira, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien, comenzamos desde el principio, la santadilla, miren, quiero que hagan este movimiento, hacia atrás, vamos, 1, 2, 3, va lo más que puedas, 4, 5, aprieta las dos, 6, 7, respira. Aprieta, esas piernas van a doler, 10 más, 10, 9, aprieta las glúteos, mientras vamos a aprietes esos músculos, vamos a trabajar, vamos, 5, 4, 3, 2, y 1. Bueno, cerramos las piernas, al lado, centro, al lado, cuando subes la pierna al lado, quiero que aprietes el glúteo, esta parte, baja lo más que puedas, respira. Muy bien, estamos haciendo bien, vamos, 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 vamos a estar sudando y esos músculos van a estar trabajando al máximo, 10 más, 10, 9, 8, aprieta. Muy bien, muy bien, de lado a lado, abriendo, abro, centro, respira. Y esas piernas están moliendo, ¿verdad? Digan ustedes. Aprieta tu abdomen. Bájalo lo más que puedas. 10 más, 10, baja. Muy bien, excelente. Ahora lo que quiero que hagan, se hagan de una silla o del sofá, lo que tengan en su casa, y vamos hacia atrás. Apretar el glúteo, vamos. Pataditas. Aprieta. Estos ejercicios. Estos ejercicios son muy buenos para levantar los glúteos, para la celulitis. hora más. Sí, ahora lo quementalo. 10 más. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. y una otra pierna, vamos, ve, empuja lo más que puedas y mira, el abdomen tiene que estar apretadito, respira, aprieta, aprieta, vamos, sube esa pierna y aprieta lo más que tú puedas, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, aprieta, 4, 3, 2 y 1, muy bien, excelente, ahora lo que vamos a hacer, abrimos las piernas diagonales hacia afuera y vamos a trabajarlas entre piernas, vamos a hacer debajo y subimos, ok, vamos, ve, tú conmigo, lento, vamos, sonríe, que esta rutina no está tan difícil todavía, vamos, muy bien, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, ahora nos colocamos en una pierna y vamos a bajar y a subir, así nada más vamos, siempre empujando con la pierna de adelante, que es la que está trabajando, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, baja lo más que puedas, 5, 4, 3, 2 y 1, centro y lo mismo, pero esta vez vamos a hacer abajo y arriba, vamos a trabajar los gemelos, aprieta esas piernas, y sube los talones, aprieta los músculos lo más que puedas, los cuartices y no olvides de respirar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, otro lado, y comenzamos, recuerda, empujando con la pierna de frente, aprieta el abdomen, dime tú si esto ya no está doliendo, respira, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, una vez más en el centro, pero esta vez vamos a hacer saltos, digan ustedes si no va a doler, bajo lento, salta lo más que puedas, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, ahora vamos una vez más a trabajar el estudio pero esta parte de aquí afuera, que es la parte que nos va a dar los glúteos redonditos y las caderas, agarren una vez más la silla y vamos a hacer al lado y bajamos, miren, subimos, apretamos y bajamos, vamos, vamos, 20, 1, 2, 3, aprieta, 4, 5, 6, 7, respira, 10 más, lo están haciendo muy bien, vamos, últimas 3, 3, 2, y 1, ustedes pueden hacer todos estos ejercicios con peso y con sus ligas, pero les recuerdo a las personas que no tienen y estoy haciendo los videos para todos, ok, vamos a piernas, suba y aprieta, respira, mantenga la pierna apretada, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sube, 4, 3, 2, y 1, muy bien, ahora presten atención, miren lo que vamos a hacer, vamos a hacer cruzadito, detrás, diagonal, subimos y apretamos la pierna arriba, vamos, 20, 1, 2, sube, 3, 4, aprieta el glúteo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, vamos chicos, que si podemos, esos glúteos están al fuego vivo, diganme ustedes, muy bien, otra pierna, este ejercicio cuando cruzamos la pierna es cuando de verdad trabajamos el glúteo, me encanta este ejercicio, vamos, otra pierna, cruzado diagonal, subo, respira y sube, vamos, mira, mira, que yo si tengo un balance, yo era bailarina, no se me vayan a equivocar, vamos, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, sube, 5, 4, 3, ya casi, muy bien, ahora mira lo que vamos a hacer, vamos a ponernos las manos aquí, hacemos peso muerto, flexionamos y subimos, apretando los glúteos, vamos, las piernas cuando hacemos el peso muerto, ligeramente flexionados, pero sientan ese estiramiento, vamos, vamos, estira de verdad, 10 más, vamos, 10, 9, aprieta, vamos que puedes, vamos, baja, 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 vamos, 5 más, 5, 4, 3, 2, y 1, bien, vamos a hacer el último ejercicio parados y vamos a hacer detrás y subimos, ok, vamos, 20 repeticiones, 1, aprieta el glúteo, 2, 3, baja lo más que puedas, 4, respira y aprieta el abdomen, muy bien, muy bien, 10 más, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, aprieta, ok, la otra pierna, vamos, sin perder tiempo, aprieta el glúteo, baja lo más que puedas, 3, aprieta el abdomen porque el abdomen es el que te va a dar el control para que no te caigas, ok, muy bien, 10 más, 10, 9, 8, sube las rodillas, 7, 6, 5, 4, 1, 3, 2, uuuh, muy bien, agarren una colchoneta con el piso y vamos a hacer un ejercicio allí para que incluso, muy bien, para el primer ejercicio vamos a hacer en esta posición pataditas detrás, apretando el glúteo, vamos, 20, sube y aprieta lo más que puedas, 10 más, recuerda mantener el abdomen siempre apretado, la espalda no se puede arquear, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, ahora vamos a entrar la pierna y arriba, entramos, cruzamos y arriba, vamos, respira y aprieta ese glúteo al máximo, cruza arriba, vamos a trabajar al máximo esos glúteos y los gorditos que se nos acumulan detrás de las piernas, vamos 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, y 1, muy bien, con la misma pierna estirada, vamos a subir y bajamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, sube lo más que puedas, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, aprieta y sube, 4, 3, 2, 5, muy bien los brazos, arriba, contrae el músculo, vamos, sube, sube, sube esa pierna, 10 más, 10, sonríe que esto no está tan difícil, vamos, empuja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y bueno, cruzamos, cruzo a fría, para trabajar el glúteo de diferentes ángulos, movimiento pequeño, respira, 10 más, 10, sube la pierna, 9, 8, 7, siente ese dolor, tienes que pensar en el dolor, muy bien, 3 más, 3, 2, y 1, estiro la pierna, y lo mismo, 20, aprieta lo que puedas, también te puedes colocar en tus codos, si los brazos te duelen, ok, vamos, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, ahora vamos a hacer mi ejercicio favorito de todos los tiempos, el puente de cadera, ya ustedes lo conocen, porque lo hago en todas mis rutinas, vamos, nos colocamos en el piso, y vamos a subir y apretamos, vamos, respira y aprieta lo más que puedas esos glúteos, mira, toca lo que estén duro como una piedra, sube, sube y aprieta, recuerda, mientras más aprieten estos limones, se van a convertir en naranjas, así que aprieta, vamos, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, muy bien, nos vamos a poner de lado y vamos a trabajar un poquito las entrepiernas, así y subimos, apretando, vamos, sube, muy bien, respira, 10 más vamos con otra pierna, lo mismo sube y siente como esa parte interna de la pierna está trabajando, mira, con el talón para el techo, sube muy bien, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, muy bien, ahora lo que vamos a hacer, ustedes pueden coger una toalla para este ejercicio o algo que me vaya también si quieren, y vamos a hacer, bajamos la pierna y subimos, si tienen una toalla pues mucho mejor y hagan presión con esa pierna para que trabajen los cuádriceps, apretamos los glúteos y comenzamos, 1, 2, mantente arriba, no bajes aquí, ok, tiene que estar arriba para que funcione, respira muy bien, cambiamos de pierna 1, 2 Yo porque no tengo mi toalla, si no, les demostraba cómo hacerlo con las dos piernas, pero es súper difícil. Vamos, cinco más. Cinco. Cuatro. Aprieta. Tres. Dos. Y uno. Bajamos. Y ya casi estamos terminando dos ejercicios más. Miren lo que vamos a hacer. Hacemos aquí, estiramos una pierna. Y subimos. Bajo. Y subimos. Aprieta el máximo. Este ejercicio es excelente. Ustedes van a sentir ese dolor. Diez más. Diez. Nueve. Aprieta. Ocho. Siete. Siete. Yo estoy sudando chorro. Uuuh. Muy bien. Vamos con la otra pierna. Lo mismo. Estiramos. Y subimos. Aprieten ese glúteo. A empuje con el talón de abajo. Muy importante. Aprieta el glúteo que no se te olvide. Con estos ejercicios no puedes sentir el dolor en la espalda baja. Tiene que ser en los glúteos. Tiene que ser en los glúteos. Y no estás haciendo algo mal. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uuh. Y uno. Muy bien. Vamos a abrir las piernas. Este va a ser nuestro último ejercicio. Nos colocamos en posición de ranita. Y empujamos. Vente. Vamos. Para todas esas personas. Que tienen esos gorditos debajo de los glúteos. Estos son los ejercicios. Para acabar con todas esas celulitas y manditas. Que se vayan para otro lado. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Aprieta. Cuatro. Tres. Dos. Uuh. Y uno. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño estiramiento. Debes ahí estirar sus piernas. Díganme ustedes si esto no duele. Respiro. Y bote el aire. Muy bien. Respiro profundo. Hala esas rodillas lo más que tú puedas al pecho. Y bote el aire. Muy bien. Estiramos una pierna. Y halamos la otra lo más que podamos al pecho. Respira. Y bote el aire. Muy bien. Muy bien. Cambiamos de pierna. Vamos a estirar muy bien esos glúteos. Sigue respirando. Vamos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Estiramos las piernas delante. Y vamos a flexionar los pies. Y vamos a tratar de con el pecho de tocar las piernas. No te preocupes si no eres muy flexible. Lo que quieres es que sientas que toda esta parte de atrás de tus piernas se estiran. Muy bien. Bájala lo más que puedas. Respira. Y bote el aire. Muy bien. Baja más. Hasta donde puedas. Respira. Si no puedes hacer este movimiento, te quedas aquí y estiras bien esas piernas. ¿Ok? Vamos una vez más. Respiro. Y bote el aire. Muy bien. Ahora vamos a abrir las piernas. Yo estoy sudando. Miren cómo tengo el piso. Vamos a abrir las piernas lo más que podamos. Y sienten cómo se estira toda esta parte de adentro. Respira. Hombros debajo. Brazos estirados. Y flexiono. Y estiro. Flexiono. Respiro. Flexiono. Última vez. Y bajo. Ahora vamos a bajar. El torso. Y de igual manera vamos a tratar de bajar. Si no pueden bajar, se quedan aquí. Respirando. Si eres más flexible, pon los codos en el piso. Respira. Y bote el aire. Yo con esta ropa blanca que me puse hoy me siento que estoy limpiando todo el piso. Respira. Siente cómo se estira todos esos músculos de adentro de tus piernas, las entrepiernas. Muy bien. Y subo lentamente. Y vamos a cerrar esas piernas. Y vamos a cerrar esas piernas. Y pues nada mis amores, hemos terminado con nuestra rutina de hoy. Como pueden ver, si ustedes prueban esta rutina no necesitan nada de peso. Sobre todo para esas personas que quieren tonificar y acabar con la celulitis. Estas rutinas de altas repeticiones son muy buenas. Pruébenla chicos y háganme saber en los comentarios que creen. Y tú si eres nuevo aquí en el canal, por favor considera suscribirte. Porque tengo rutinas de todo tipo. De piernas, abdominales, retos, de todo. Busquen aquí en mi canal. Y pues nada chicos, muchísimas gracias a todos. Que mi Dios me los bendiga. Y nos vemos pronto. Chao. Chao.